Buenas tardes y como siempre muchísimas gracias por seguir con nosotros repasando la actualidad más cercana a ustedes, en este caso en el programa correspondiente al 1 de junio de 2024. En nuestro resumen arrancamos con esta visita del presidente de la Diputación Provincial de Huesca para anunciar la inversión de más de 200.000 euros que permitirá ampliar el comedor escolar gracias a la propia Diputación y al Gobierno de Aragón. Seguiremos refiriéndonos al Pleno de la Comarca de Rivagorza, celebrado el pasado jueves una sesión ordinaria en la que los consejeros comarcales aprobaron una moción institucional pidiendo la construcción del túnel de Ventamillo para concluir la mejora que se está llevando a cabo en la Nacional 260 entre Campo y el RUN. Veremos algunos fragmentos de ese consejo comarcal que les ofrecimos en directo en nuestro canal de YouTube el pasado jueves. Seguiremos con otro momento de esa visita del presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver. En este caso le acompañaremos hasta Campo donde anunció una campaña de promoción del turismo activo del Alto Aragón, pero también de apoyo al sector turístico en general. Un sector fundamental, según comentó el presidente de la Diputación, con el que se va a seguir trabajando para seguir creciendo de forma conjunta. De vuelta a Graus hablaremos de la campaña de compostaje que ha puesto en marcha la comarca de Rivagorza y que pretende impulsar tanto el compostaje individual como el comunitario. Desde la propia comarca nos darán todos los detalles para sumarse a este compostaje comunitario que permite ahorrar en la tasa de basuras. Seguiremos hablándoles de Rivagorza Emprende, un programa que nos presentaron hace algunas semanas y que se reanuda este mes de junio, en concreto el próximo jueves día 6, con una interesante jornada que se celebrará en el salón de plenos de la comarca y que, entre otros alicientes, contará con la chef Rivagorzana Iris Jordán como principal reclamo. Seguiremos hablándoles del mural que ha proyectado el ayuntamiento de Graus en la fachada de Telefónica en la plaza de Tognefel. Un mural contra la violencia de género que estará concluido el próximo jueves y que, por sus dimensiones, 11x10, ha despertado gran expectación. Continuaremos hablándoles de ese proyecto europeo sobre gaitas que hemos ido siguiendo en los últimos meses y que se clausurará aquí en Graus el próximo fin de semana. Desde Gaiteros de Graus, Sergi Llena nos dará todos los detalles de esta cita que reunirá a más de una ventena de músicos de toda Europa en la capital rivagorzana. Seguiremos con la exposición de Cecilia Bardagín que se inauguró el pasado viernes y que está disponible en Espacio Pirineos. La propia autora nos hablará de cada una de estas fotografías que conforman la muestra Retratos del Mundo en la Sala 2 del Centro. Y continuaremos en Clave Cultural entrevistando a Janusz Smolinski, un prestigioso bailarín polaco que celebra estos días sus 50 años en España. Su primera parada fue Barcelona, aunque pronto, hace 45, recaló en Rivagorza, ya que es vecino de Las Cuarres, donde posee una vivienda. Hablaremos con Janusz Smolinski para repasar su exitosa trayectoria en el mundo de la danza como referente del ballet clásico ruso. En este apartado de Cultura y Sociedad, como siempre, les acercaremos la agenda, en este caso, de la mano de Espacio Pirineos, que nos ha facilitado la agenda cultural para los próximos días. En el capítulo deportivo retomaremos el partido de la pasada semana en el municipal que enfrentó al Grausi, al Voltaña, y que concluyó con victoria a los grausinos por 3 a 0, pero que fue noticia, sobre todo, por la emocionante y emotiva despedida al capitán y presidente Ismael Bonache. Se oirá como presidente, como nos contará él mismo, pero cuelga las botas y lo hizo acompañado por sus compañeros y muy arropado por los aficionados. Veremos esa despedida de Bonache en ese encuentro contra el Voltaña. Y en el capítulo deportivo recibiremos de nuevo a Carlos Bravo, con quien nos iremos en esta ocasión hasta la ermita de Puigrema, donde cerraremos el programa de hoy. Como siempre, muchas cosas, así que comenzamos ya. Chau. El comedor del Colegio Joaquín Costa de Graus duplicará su capacidad gracias al Plan de Escuelas Rurales de Diputación de Huesca y Diputación General de Aragón. El presidente de la DPH, Isaac Laver, junto con el alcalde de Graus, José Antonio Lagüens, han visitado el colegio esta semana, un centro que va a recibir en torno a 220.000 euros para ampliar el comedor escolar, mejorando así la seguridad de este servicio y ayudando a las familias en la conciliación. En este colegio tenemos actualmente dos turnos de comedor, en el primero albergamos unos 115 niños y en el segundo unos 100 niños, y por tanto vemos muy necesaria por tema de evacuación de incendios la ampliación del comedor. La idea es ampliar el comedor con las dos aulas que tenemos al lado de la cocina, y por tanto reubicar a esos niños en aulas exteriores. El ayuntamiento siempre está con el consejo escolar, y ahí es donde a principios de mandato detectamos esta necesidad de mejorar la capacidad, la accesibilidad y la seguridad de lo que es el servicio de comedor. Un servicio de comedor que, como ha dicho nuestra directora, pues da un servicio esencial no solo a los alumnos, sino también a las familias, porque permite conciliar la vida laboral y la vida familiar, que no es poco, y por lo tanto era necesario mejorar. Es que vengo poco por aquí. Que era necesario conciliar esta actuación desde ese punto de vista de seguridad, de cumplimiento, de accesibilidad, y del servicio, pues era necesaria. Yo quiero agradecer la visita del presidente de la Diputación de Huesca, Isaac Claver, que siempre ha sido consciente y receptivo de la necesidad y de la preocupación y de la conveniencia de destinar esta inversión en el plan de infraestructuras educativas, que es un convenio que ya dirá entre el gobierno de Aragón y la Diputación de Huesca, ayuda indispensable, como se puede comprobar aquí, y que nos va a permitir de alguna manera replicar lo que tenemos en lo que es las viviendas de los maestros, la antigua Casa de los Maestros, que ya tenemos adaptada para el cole, para el aula, el P3 y P4, pues replicarlo en sus viviendas gemelas, en lo que es la orientación sur de todo lo que es el complejo del Colegio Público. Así es, aquí en el Colegio Público Joaquín Costa de Graus va a ser la actuación más importante de toda la provincia en materia de rehabilitación y de reforma, en este caso para duplicar la capacidad del comodero escolar, una necesidad que nos trasladó el Ayuntamiento, que lo había consensuado y también se había tratado en el Consejo Escolar, la propia dirección del centro, y que gracias al nuevo plan de escuelas rurales que hemos puesto en marcha desde la Diputación Provincial con el Gobierno de Aragón, vamos a poder hacerlo realidad. Se permitirá, como decía, duplicar esa capacidad del comedor escolar que ahora mismo atiende a más de 200 niños y además las aulas de P4 y P5 que se utilizarán como futuro comedor serán trasladadas a la zona de la antigua residencia de maestros y por tanto generaremos y habilitaremos un nuevo espacio para que todo el complejo educativo y todo el centro escolar siga creciendo. Al final, nuestra finalidad, nuestro objetivo desde la Diputación y en este plan conjunto con el Gobierno de Aragón es que podamos prestar la mejor calidad de la educación en los entornos rurales. Esa es la finalidad. Queremos pueblos vivos, queremos sentir esa identidad de nuestros pueblos, que las familias puedan conciliar, como muy bien concilian aquí con el comedor escolar y por tanto invertir en escuelas rurales es invertir en calidad de la educación en nuestros pueblos. Tenemos el convenio que se va a formalizar durante los próximos días con la dotación económica de 500.000 euros por parte de la Diputación y 500.000 euros por parte del Gobierno de Aragón y a partir de ahí ya hay una memoria valorada de lo que van a suponer las actuaciones y se redactará el proyecto. Durante los próximos meses se desarrollará lo que es el proyecto completo y a partir de ahí se licitarán las obras. ¿Nos podemos ir un par de años? ¿Podemos calcular? Bueno, estamos hablando quizá un poquito menos, ¿no? En torno al año. Que podamos estar hablando en torno al año entre la redacción de proyecto y la licitación de las obras y que sea una realidad lo antes posible. Esa es nuestra voluntad y en eso trabajaremos todos juntos para que nuestros niños, al fin y al cabo, tengan las mejores condiciones, el servicio de comedor escolar y por supuesto todo el claustro. Muchas gracias. Gracias. También la modificación de la tasa de servicios deportivos que se incrementa a un 20% y que fue aprobada con la oposición del Partido Socialista. A juicio del Consejo Comarcal, la obra en ejecución en el tramo de la N260 entre Campo y Seira debe completarse con la construcción del túnel de Ventamillo entre Seira y el RUM. Eso recogió esta moción institucional, como les decimos, aprobada en este Pleno. Respecto al incremento de la tasa de deportes, se generó un debate que les ofrecemos a continuación. ¿Hay intervención? ¿Sí? Pues el portavoz del Partido Aragonés, en primer lugar. Bien, por nuestra parte, defender la subida de estas tasas de deportes, teniendo en cuenta de que siempre nos quejamos de que el periodo medio de trabajo es alto y nosotros tenemos que intentar que los servicios nos cuesten o menos posible a la comarca. Llevamos desde el año 2013 que estas tasas nos han subido y estamos destinando, como hemos pasado, de tener un gasto de deportes de 393.000 euros a 475.000. Lo que quiere decir que esos dineros de base se ponen de 475.000 euros. Hemos pasado de 219.000 a 294.000 euros. Nosotros consideramos que desde Justicia puede tener una subida para equiparar un poco, para aminorar un poco los gastos. Nos gustaría que pueda menor, pero claro, tenemos que acostumbrarnos a no pasar tantos años sin tocar las tasas de alguna forma. Esto obra va un poco a la comarca y la subida que estamos planteando es una subida mínima, aunque parece que es un porcentaje alto, que van a ser poco más de 20.000 euros al año. Nada más decir que nuestro mundo es a favor y esperar que de aquí en adelante se puedan ir subiendo las tasas un poco más proporcionalmente. Gracias. Portavoz. Portavoz Partido Popular. Nosotros también vamos a ir a favor, ya que, como ha dicho Eusebio, las tasas no se han actualizado desde el año 2013. El coste de los monitores se ha regalado el 56% y el gasto en kilómetros para los desplazamientos. Y eso también ha aumentado bastante. Desde el equipo de gobierno ganaramos la calidad del servicio que se viene prestando y queremos que siga igual o se mejor. Nos hubiera gustado hacer una subida progresiva. No se tendría que haber abordado antes, y no este año, ya que se viene arrastrando de fin todos estos años. A partir de este año se puede estudiar la posibilidad de hacer una subida progresiva cada año para los años en un momento. Bueno, nosotros, como ya transmitimos en la Comisión de Hacienda y en la Junta de Portavoces, en relación a la subida de la tasa por la prestación de servicios deportivos, un 20% de golpe, es una cuestión que no compartimos y mucho menos podemos permitir que la tasa que había reducida por la edad ya no se aplica a los 60 años como está ahora, sino que pase a aplicarse tan solo a los mayores de 65 años. Teniendo en cuenta que las actividades deportivas, además de aportar los beneficios físicos, también aportan beneficios psicológicos. En la mayoría de nuestros pueblos pequeños es la única actividad que tienen y muchas veces es el único punto de encuentro para sociabilizarse. Creemos que no se debería haber cambiado esa franja de edad. Creemos que no era necesario modificar esa franja de edad. Y tampoco no estamos de acuerdo con los argumentos que se han dado. Diez años sin modificar una tasa no consideramos que sea excusa para hacer ya un aumento del 20%. El día que aprobamos el presupuesto en este pleno comarcal ya pusimos de manifiesto que estábamos detectando un posible aumento que en ese presupuesto ya se veía reflejado. Y al final era una comisión de deportes que estaba compartida con los dos grupos de gobierno en las anteriores legislaturas. Por lo tanto, también decir que podría ser una subida progresiva y que después es un servicio público que no tiene por qué decir si es deficitario o no. Al final es un servicio público y creemos que también se han imputado muchos gastos que no están al 100% para estas actividades. El servicio de deportes realiza otras actividades como es la organización de cross, de carreras, de BTT y todos esos gastos se han imputado a esta tasa. Y creemos que no debería haber sido así. Por ello, nuestro voto continúa siendo en contra de esta subida. ¿Algún? Sí. Sí, por favor. Solo decir que el que se haya modificado una edad en la gente mayor no privamos a nadie de cada deporte. En esta comarca todo el mundo puede hacer deporte. Es una buena situación de casos, pero en las actividades que está prestando la comarca queremos que sean buenas, que sean de más calidad y eso tiene un coste. El hecho de que haya gente que en vez de a los 60 o los 65 años en tren hemos calculado un coste muy mínimo y lo que no hacemos es la puerta es cerrar a nadie. O sea, ni psicológicamente ni de ninguna forma. Todas las puertas abiertas están para que la gente disfrute de los deportes de la compra. Sí. Yo solo quería comentar que la edad de jubilación es a los 65 años. Por lo tanto, de 60 años que se le suba la tasa y que la pague normal, lo veo bien. Estás en edad laboral. Por lo tanto, los resueltos los tiene que tener la gente que menos recursos tiene. Bueno, entiendo, Fernando, que al final cuando nosotros estábamos en gobierno vosotros siempre veíais todas las subidas de tasas inviables y pues ahora las veis positivas y ya está. Pero consideramos que no es razonable este aumento. Bien, gracias a todos los portavoces. Yo sí que voy a poner sobre la mesa algunos datos. Algunos se han comentado. Claro, el incremento o la modificación del motivo de que en 10 años o 11 no se haya modificado la ordenanza fiscal no es motivo para que se tenga que modificar el 20%. Podemos estar de acuerdo. La modificación viene fundamentalmente por el coste del servicio, que es lo que al final justifica la modificación de cualquier ordenanza fiscal. Estamos hablando, se han dado algunos datos, 393.000 euros costaban en el año 13, perdón, 475.000 en el año 2023. Estamos hablando de un incremento del servicio del 20,8%. Luego hay que decir que las aportaciones de funciones y servicios a este servicio, en el año 13 eran 219.000 euros y en este año 294.000. Es decir, un 34% más lo que necesita de esas financiación que tenemos de la DGA para la prestación del servicio. Al final, las transferencias de la DGA, que aquí compartimos todos, que son insuficientes, llevan congeladas, ¿cuántos? ¿10 años? ¿12? ¿8? ¿7? No sé cuántos, las que sean. Con lo cual, claro, al final tenemos que ser un poco responsables con la evolución de los servicios. Otro dato, voy a tratar de ser muy objetivo. El coste de hora monitor. En el año 2013 costaba la hora del monitor 12,91 euros. Estudios que nos han facilitado desde el área de recursos humanos. En estos momentos cuesta 16,30 en el año 24. Supone un incremento del 26,33%. El kilometraje ya se ha dicho, de 0,19 a 0,16. El número de usos deportivos, estamos hablando que en el año 13,14, el curso 13,14, había 879. En este año tenemos, en estos momentos tenemos 1.526. Es decir, un incremento del 73%. Y aquí la economía de escala no funciona con eso de que si hay más usos se economiza o sale más económico. No, aquí no, eso no funciona. Grupos de 2013 ha pasado que teníamos 102, en estos momentos 136. Es decir, un incremento del 33,3%. Si nos comparamos con las comarcas, la comparativa que usamos con las comarcas en estos momentos estamos en 1, 2, 3, el sexto. El sexto en cuanto a precios, el sexto más económico. Y ahora pasaremos al tercero. Perdón, el sexto más caro pasaremos al tercero. Y la edad en todas, en todas, en todas, se mantiene o es la referencia los 65 años. Era la única, la única comarca que teníamos aquí como referencia los 60 años. Ojo, posiblemente ha acertado en su momento porque la disponibilidad económica de la comarca lo podía permitir. Pero en estos momentos creo que cuanto menos todos somos conscientes de la realidad y entendemos que el cambio de 60 a 65 no va a impedir que nadie deje de hacer actividad. Con lo cual, yo creo que hay buenas noticias en cuanto a lo que es el incremento del uso de este servicio. Del uso del servicio de deportes. Los usos deportivos crecen el 73%, con lo cual eso es una buena noticia. Pero para poder seguir manteniendo el servicio de calidad. Y un poco lo digo porque de deporte no entiendo otra cosa, pero del deporte me formé y ahí ya lo entiendo. Para mantener los grupos pequeñitos que queremos mantener. Porque hay que ser conscientes que hay municipios que con tres y cuatro personas se mantienen los grupos. Eso es una realidad a la cual tenemos que seguir apostando. Bueno, yo entiendo que eso pues tiene que, para poder seguir manteniendo todo eso, tenemos un poco que hacer esos ajustes y siempre entiendo que los equilibrios son complicados. Hubo modificaciones de esta ordenanza en el año 9, en el año 11 y en el año 13. Es decir, lo normal, modificaciones progresivas cada dos años, cada tres años, cada uno. Es comprensible y lógico. Pero claro, cada 12 años eso ya nos complica un poquito más. Y el último dato que voy a arrojar. Una sesión en la franja más cara, con esta modificación, una persona que solo va a una sesión semanal paga 12,5 euros. Ahora pasará a pagar 15. Es decir, esos 2,5 euros divididos para las 4,3 sesiones que va a tener al mes de media, va a suponer 0,58 euros la sesión. Si lo hacemos a dos, dos sesiones que pagaría de 20, pasaría a 24, esos 4 euros supone 0,48 euros la sesión. Es decir, yo creo que al final, evidentemente, el porcentaje asusta, pero quiero que un poco también seamos conscientes de la realidad. Y al final estamos hablando de esos 25.000 euros aproximadamente que va a suponer el incremento de los recursos para el servicio. Este año, en el presupuesto de 2024, de hecho, la aportación de funciones y servicios ya se dio minorada. Bajamos de 294 a 261, preveyendo que a lo mejor incluso podíamos empezar a ponerlo en marcha antes. Esto entrará en vigor, si no me equivoco, en octubre. Pero bueno, pues recaudaremos lo que recaudemos. Porque además me consta que la ejecución presupuestaria de ese servicio en estos momentos es ajustadísima y ya nos pasamos. Y luego, algo positivo que nadie ha dicho. Hemos incorporado un 10% de reducción a las familias numerosas. Aquellas familias que tienen tres hijos, creo que es tres, ¿no? Familia numerosa. Tres, pues tendrán esa bonificación del 10% en todas las tasas. Con lo cual, bueno, al final yo creo que es un incremento, que había que hacerlo y creo que todos estamos de acuerdo. Diferimos en lo que son los porcentajes. Pero bueno, yo creo que para la sostenibilidad, nunca mejor dicho, del servicio, tenemos que ir para adelante. Bien, dicho esto, pasaremos a lo que es la votación. Ya creo que han quedado claras las posiciones. ¿Votos en contra? ¿Diez? ¿Me parece que son diez? Durante la misma sesión en materia económica se tomó conocimiento del periodo medio de pago del primer trimestre, que es de 74,40 días, también de la liquidación del presupuesto de 2023, con un remanente de 658.913 euros, que se destinará a concluir la nave de servicios múltiples de Graus. También se aprobó una operación de tesorería por 400.000 euros. En rogos y preguntas, el PSOE se interesó por el Centro de Innovación Territorial para Ribagorta y Sobrarbe, previsto en Graus, según el acuerdo suscrito entre el MITECO y la Diputación de Huesca, al que, según respondió el presidente Roque Vicente, se unirá la propia comarca de Ribagorta. ¡Gracias! Que se dedican al turismo activo en nuestra provincia y que hemos sido balardonados como mejor destino europeo en deportes de aventura. Y eso es gracias al trabajo conjunto de todos ellos. Por eso, tenemos un distintivo que va a reconocer este buen trabajo, que va a acreditar su solvencia, su preparación, su experiencia, y que va a hacer que el visitante reconozca aquí al mejor destino europeo de deportes de aventura y uno de los mejores del mundo, considerado como el segundo también mejor del mundo. Por eso, les queremos agradecer su trabajo. Queremos que esta sintonía de trabajo, de esfuerzo conjunto, siga creciendo día a día, campaña a campaña, y por eso también vamos a presentar diferentes acciones que iremos poniendo en marcha durante las próximas semanas para que el turismo, un sector estratégico en nuestra provincia, siga creciendo. Quiero recordar que recibimos aproximadamente en torno a 1.200.000 visitantes, esto es multiplicar por 5 nuestra población, que es un sector fundamental en el Producto Interior Bruto de nuestra comunidad y que queremos seguir potenciando y queremos seguir atrayendo turistas, tanto nacionales como internacionales. De ahí que esta sea una de las campañas que vamos a presentar y que agradezco a Edu, que nos acoja aquí en su casa, en Callealcampo.com, para ponerla en funcionamiento y distinguir, como digo, a un sector que es fundamental y estratégico para nuestra provincia. El impacto socioeconómico que tiene todo el mundo del turismo-aventura es muy importante, sobre todo también afianza gente joven para venir, porque los puestos de trabajo que se ofrecen son un poquito más para ese perfil. Damos una experiencia desde escolares hasta una gente de tercera edad que vienen a buscar algo más tranquilo, como gente joven que vienen a buscar esa adrenalina, que parece siempre que apuntamos el turismo-aventura a ese sector y no es así. El turismo familiar realmente representa el 80% de los clientes que tenemos este tipo de empresas. Nosotros estimamos un número aproximado de unas 30.000 personas que vienen simplemente a descender el río. ¿En el Valle de Benasque o a lo largo del río? En el Valle de Benasque y bajan aquí el río Esera, Campo es el centro, es donde empieza aquí esta actividad y es un volumen ciertamente alto. ¿Y empresas más o menos? Empresas que estamos operando aquí, ahora estamos en unas nueve empresas. La campaña Cultiva un futuro sostenible impulsada por la comarca de Río Agorza y la empresa Urbaser pretende fomentar el compostaje tanto doméstico como comunitario. Este sistema permite abordar el tratamiento de la materia orgánica completando el reciclaje en el hogar y en el caso de Río Agorza, donde la concienciación medioambiental supera a la media aragonesa, seguir avanzando en términos de sostenibilidad. El presidente de la comarca de Río Agorza, Roque Vicente, recordaba que el compostaje comunitario funciona en 34 localidades con 225 adheridos, mientras que el doméstico cuenta con 631 familias acogidas. Con lo cual, un poco lo que campañas como la que aquí se presentan, fundamentalmente lo que vienen es a mejorar, a contribuir, a mejorar lo que es esa conciencia medioambiental que tenemos en la comarca de la Río Agorza. La comarca de la Río Agorza, su población, es una población muy sensibilizada con lo que es el entorno natural, porque es una de nuestras señas de identidad y por lo tanto nosotros somos responsables, o parte, somos responsables de lo que es el mantenimiento y el estado de nuestros entornos naturales. Con lo cual, la conciencia medioambiental nos sirve tanto para lo que es la gestión de los recursos como lo que es el comportamiento que tenemos en nuestro día a día, en nuestros hábitos para reducir lo que son los impactos ambientales en nuestros entornos. Con lo cual, estas campañas, pues en una comarca donde, ya de por sí, en datos objetivos, en lo que es los kilos de reciclaje, tanto en envases como en papel cartón, estamos por encima de la media de una manera sustancial, con lo cual pues tenemos mucho margen para seguir avanzando en todo esto. Y luego también tenemos que comentar la importancia de esto, que al final esta comarca es sensible a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas. Al final estamos hablando que de esos 17 objetivos hay uno que es muy claro, que es fomentar lo que es el consumo responsable y hay otro que son acciones por el clima. Pues en ambos casos, estas campañas, estas acciones, estas medidas, pues vienen a sumarse a ese lema que dice de Actual Local y Piensa Global, que fundamentalmente es lo que vemos. Al final la comarca de La Riva Gorza, sus vecinos, sus municipios, se suman a ese respeto medioambiental y a esa conciencia que supone pues reducir lo que son los impactos de nuestros hábitos en lo que es nuestro entorno natural. Creo que va a haber una carta informativa en muchas localidades de La Riva Gorza. Tenemos ya la previsión de dónde va a ser. Sí, efectivamente, estamos hablando de que al final tenemos que ser capaces de extender este mensaje y de extender esta conciencia. Entonces, efectivamente, vamos a trasladarnos mediante lo que es la campaña a diferentes localidades de lo que es la comarca de La Riva Gorza. Estamos hablando de que hoy comienza aquí en Kraus, pero luego visitamos poblaciones como Benasque, Benadale, Arén, Campo, Castifondesos, Las Cuarres, es decir, visitamos un número importante de municipios. Y ya no solo que estas acciones nos permiten dirigirnos al público en general que se acerca a los diferentes mercados, a las diferentes ferias, sino que también en pasar septiembre lo que haremos será acercarnos a lo que son los colegios. Porque no hay que olvidar que nuestros jóvenes, desde pequeñitos, tienen la mayor capacidad para absorber lo que es esa concienciación medioambiental y también vamos a trabajar con ellos y vamos a contarles a través de este acuerdo que tenemos con la sociedad Urbacer, pues la importancia del reciclaje, la importancia de la reutilización y la importancia de la valorización. ¿600 familias? Bueno, ya la última, claramente la respuesta de Lula González mismo en este tipo de campagos. Bueno, los datos que en estos momentos tenemos como objetivos son los que decía anteriormente. Al final, el programa del compostaje comunitario se ha puesto en marcha en 34 puntos diferentes de población y ya tenemos 225 adorinos. Este trabajo nos tiene que permitir seguir ampliando lo que es el alcance de estos programas, por lo cual ese dato es un dato objetivo, es un dato positivo bajo nuestro punto de vista. En segundo lugar, lo que es el compostaje domiciliario, más de 631 familias. Y luego, los datos que para mí más importantes son, al final, si en la Comunidad Autónoma de Lagoza se replican de media 20 kilos por familia, o domicilio, en la Comunidad Autónoma de Lagoza son 29, y si en el Palco de Tampo son 16, en la Arriba Lagoza son 31, son 34. Quiero decir que son datos que efectivamente reflejan que nuestro vecino, el habitante de la Arriba Lagoza, está muy sensibilizado y muy concienciado con lo que es el reticlaje y con lo que es, pues que al final, nuestros impactos en el medio ambiente, que sea cada vez menores, y en aras de lo que estamos acuñando ya prácticamente en nuestra gestión ordinaria, que es la sostenibilidad. En estos momentos, la Comunidad Autónoma de Lagoza ha sido agraciada, lo digo así, pues porque ha sido un poco de segundas vueltas, pues ha sido agraciada con un plan de sostenibilidad turística, con lo cual el concepto de sostenibilidad tiene que ser convertirse en algo transversal, que no solo afecte al ecosistema turístico, sino que afecte a lo que es cualquier gestión que hagamos en el día de hoy. ¿Y la Arriba Lagoza nos separamos correctamente? Sí, al final, ese es otro elemento que también en esta campaña lo trataremos. El porcentaje de impropios que tenemos en nuestros contenedores de papel cartón y contenedores de envases, digamos. Ahí tenemos que seguir trabajando, porque además es algo que nos interesa, como institución nos interesa mucho, porque hay una repercusión económica, con lo cual, pues efectivamente también es importante. Al ciudadano de la Arriba Lagoza también tenemos que pedirle que gestione correctamente, que cada residuo vaya a su contenedor apropiado, porque eso son penalizaciones y eso en definitiva no contribuye. Al revés, complica lo que es el reciclaje de cualquier tipo de residuo. Con lo cual, efectivamente, ese es un mensaje que vamos a insistir también. Bueno, bien es cierto que al final es un objetivo que no está cuantificado, cuál es el alcance que podemos tener, pero sí que es cierto que nos queda mucho recorrido. Nos queda recorrido porque efectivamente al final 34 municipios, perdón, núcleos de población que tienen, pues todavía tenemos mucho recorrido. Hay que decir que este programa comenzó el año pasado, hacia septiembre-octubre comenzó el año pasado, el del compostaje comunitario, y mediante estas campañas y el trabajo que vamos a ir haciendo este año, creo que vamos a suponer, o va a crecer sustancialmente. Además, algo importante que afecta al bolsillo de los rivales. Si es que, si somos capaces de gestionar mediante el sistema de compostaje comunitario o doméstico, como ciudadanos tenemos una reducción en la tasa de lo que es nuestra tasa de basura. Eso, beneficio para lo que es el vecino de Arriba. ¿Cuánto era? Recuerda que había un porcentaje, un 20. Un 25, un 25 porcentaje. Eso por un lado. Y por otro lado, cada tonelada que reducimos de entrada en vertedero, cada tonelada cuesta 80 euros. Con lo cual eso también es importante que seamos conscientes del impacto económico que tiene un comportamiento ejemplar en materia de reciclaje. Con lo cual, bueno, ese es el mensaje, ese es el recorrido que tenemos que poner en marcha y avanzar en él para un poco que los números vayan mejorando. Bueno, es una campaña para promover la participación en los programas comarcales de compostaje. Sabemos que aproximadamente el 36 al 40 por ciento de nuestra basura doméstica es materia orgánica. Entonces aquí se ha propuesto un sistema de compostaje participativo, que sobre todo tiene dos vertientes, vamos a decir, el doméstico individual y el comunitario. El doméstico quiere decir que nosotros rellenamos una asignitud, la comarca nos va a proveer de una compostadora, de un cubo para recoger el compost, digamos la materia orgánica, un termotro y un removedor. Digamos, un poco gestionaremos esa materia orgánica y nos la gestionaremos nosotros. La otra posibilidad es el compostaje comunitario, en el cual también nos tenemos que apuntar para que están registrados en la comarca y la comarca nos va a proveer de una llave para nosotros aportar esa materia orgánica en un sistema comunitario. Entonces, allí los técnicos comarcales, digamos, cada cierto tiempo van a ir viendo cómo evoluciona ese compost y, digamos, un poco ir cambiándolo de cajón en cajón para, digamos, conforme vaya evolucionando y vaya madurando, para ir haciendo ya lo que será el compost. Una vez hecho el compost, pues ya lo podremos añadir en trabajos de jardinería, en huerto, etc. ¿En qué medida es un avance, un paso más en la campaña que se estaba realizando hasta ahora? Yo creo que es un paso más en todas las campañas de recogida de todo tipo de residuos. Ya llevamos unos 10 años con la recogida del vidrio, del papel y cartón, de los envases ligeros y ahora la materia orgánica, recoger la materia orgánica, digamos, nos va a cerrar el círculo de esa economía circular que queremos, ¿no? Queremos que de aquí a 2030, pues el porcentaje de pan de basura que echemos a los vendedores será mínimo, ¿no? Entonces, bueno, pues la materia orgánica es un poco lo que nos faltaba, ¿no? La última pieza que nos faltaba para, digamos, cerrar ya todo ese círculo de los residuos que tenemos en casa, ¿no? Evidentemente hay cosas que no las vamos a poder, pues yo que sé, todo lo que va al contenedor del resto, ¿no? Pues las colillas, los restos de barrer, pues eso difícilmente lo podremos reciclar, será como ir a, lógicamente, al vertedero, pero de esta manera, pues cerramos ese círculo, ¿no? ¿Qué balance hace en el de la concienciación ciudadana y la colaboración en esta campaña de recogida de residuos? Hombre, pues yo creo que de momento la gente que ha venido participando, pues se ha muestrado bastante interesada, ¿no? Y ha habido mucha gente que se ha llevado solicitudes para, tanto como para el comportaje individual como para el comunitario, ¿no? Y luego vamos a seguir, como veis, pues en todos los distintos pueblos de la comarca, en la Frente de Montañana, en la Puebla de Castro, en Asque, en Navarre, en Aden, durante todo el mes de junio y de julio. Eso, el círculo, lo llevo a la comarca, ya te proveen del cubo y la guía, sí. Perfecto. Muy bien. Por supuesto. Sí, muy bien. Venga. Y si yo llevo hacia Arno, la llevan a la lluvia, mi hijo, con sitio, y Ale, pero tiene que pasar la tarjeta por mi sitio y a veces no marcha. Ya. Vale. Porque usted va al comunitario, ¿no? Sí, también regularmente. A uno que hay unos cajones grandes, ¿no? Sí. Vale. Sí, 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 de un pueblo de Castilla. Vale. Esta tarjeta es la que le dieron. Sí. Pero que la persona hay por un sitio, pero que a veces no marcha el tristecal. Ya. Va a ser si no se te abre el contenedor. El contenedor, vale. Pues entonces volve. Y así marcha. Claro. Vale, vale. Vale. Adiós. 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 Muy bien. Adiós. Adiós. El artista David Gata está realizando un mural gigante sobre la violencia de género en el edificio de Telefónica de Graus, que estará concluido si se cumplen las previsiones el próximo jueves. La obra de 11 metros de alto por 10 de ancho servirá para concienciar sobre el maltrato y a la vez para decorar la plaza de Tugnefei. La ayuda procedente del Pacto de Estado sobre la Violencia de Género ha permitido llevar adelante esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Graus. El Consectorio ha gestionado la actuación en este espacio y ha coordinado la obra con el artista, como nos explicará la técnico de Cultura Belén Lanao. La elección del artista fue fácil ya que a él mismo le hacía mucha ilusión trabajar en esta pared. Así nos lo contaron la propia Belén Lanao y el artista de Barbastro David Gata. ¿Qué es la iniciativa del Pacto de Estado contra la Violencia de Género? Bueno, pues esta iniciativa surge porque todos los años recibimos un dinero del fondo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Este año, bueno, pues otros años ha destinado a charlas, a conferencias, alguna representación teatral, todo ligado a tratar esa temática y esa problemática. Este año nos apetecía hacer algo que perdurara en el tiempo y que no fuera únicamente una representación que podemos hacer un día y al día siguiente ya se nos ha olvidado. Y entonces, pues hemos decidido destinar el dinero a hacer un mural que está 100% subvencionado con este Pacto de Estado contra la Violencia de Género y, bueno, yo creo que va a ser una cosa muy chula porque, lo que digo, es una cosa que va a perdurar y que cada vez que pasemos por aquí, pues vamos a verlo. ¿Por qué se escogió este sitio? Bueno, se escogió este sitio porque la verdad que es una pared grande que era buena para pintar, su orientación también era adecuada y además es un sitio que cuando bajamos desde Benasque lo podemos ver. Está también cerca de un parque infantil, con lo cual todas las tardes aquí vienen niños, vienen familias y lo van a poder disfrutar. Y, bueno, sí que es verdad que el hecho de que no fuera una pared de propiedad municipal ha sido un poco más costoso porque, claro, hemos tenido que tratar con Telefónica para que nos hiciera una cesión del espacio. Tampoco queríamos pintar en una fachada de unos vecinos porque tampoco era lo suyo, entonces hemos decidido actuar en este edificio que, aunque no sea propiedad del Ayuntamiento, sí, hemos conseguido la cesión de la pared para hacer el mural aquí. ¿El presupuesto decías que es íntegramente? Sí, la verdad es una subvención. ¿No tenéis que pagar nada telefónica por la utilización? No, no, no. La subvención es al 100%. Sí que es verdad que es un poquito mayor que otros años, con lo cual, quiero decir, a lo mejor otros años no hubiera sido posible realizar este tipo de actividad, pero este año la subvención era un poquito más y eso, y sobre todo era algo que queríamos que perdurara en el tiempo, ¿no? Que se quede allí y que día a día lo podamos ver y podamos recordar y podamos justificar que eso está allí y que es un tema que tenemos que tratar toda la sociedad en conjunto y luchar todos juntos para que no pasen cosas que pasan y que quede allí en el tiempo como que eso tiene que ser así. La elección del artista, sobradamente conocido y de solvencia reconocida en la zona. Sí, la verdad que, bueno, pues... Eso no fue difícil. David tiene obras en municipios muy cercanos, en Barbastro, en Monzón, en Estadilla, y bueno, y dijimos, bueno, pues en Graus, ¿por qué no, no? La verdad que hacemos trabajos maravillosos y teníamos un muro muy adecuado que en su día comentamos con él si David estaría dispuesto a trabajar en esta pared que además le hacía especial ilusión, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso ya sí quieres que lo cuentas tú. Sí. Y bueno, y la verdad que tengo que decir que en todo momento ha habido muy buena conexión. No ha sido fácil llegar hasta estar hoy aquí, ¿verdad? Pues llevamos muchos meses de conversaciones, pues eso, cuadrando la ubicación, el dibujo, el boceto. Y bueno, no ha sido una labor fácil, pero por fin hemos conseguido llegar a este punto. Perfecto. Pues a ver, el artista, ya que te gustaba la zona, el espacio... Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, pues a ver, yo aquí en Graus desde muy pequeño he trabajado. Bueno, digamos que mi otra vida cuando trabajaba en la construcción como embaldosador. Y bueno, pues ya hace tiempo, cuando aposté por la pintura, al salirme de la construcción, sé que mi padre hizo el embaldosador de esta plaza. Entonces, ahí un poco es lo que comentaba Belén, que me hacía ilusión. O sea, pues poder cerrar ese círculo, pues me hacía ilusión. Todo queda en casa, ¿no? Sí, bueno, se puede reflejar como se quiera. Pero, quizás que no, pues bueno, pues para mí sentimentalmente era importante. Fuera de esto, llegar a... Cuando me comentaron de pintar un mural y la temática, la verdad que, bueno, pues según qué temáticas es más sencillo, otros pues es más complicado. Bueno, intento que dentro de la pintura, que la que hago es realista, pero que no sea obvia, bueno, pues hay veces que no sabes cómo llegar. Y en este caso, pues el diseño sí que me ha costado. Al final, yo creo que, bueno, yo creo no. Es súper bonito, estoy muy contento de poder... No es el primero, de todas maneras, me decíais que habíais descartado. Sí, bueno, ya en este caso, bueno, pues cuando vas desarrollando bocetos, pues hay veces que te enamoras con alguno, otro dices, sí, te enamoras. Y luego a los días dices, no, este no es el adecuado para aquí. Y bueno, pues al final, hasta que he llegado a esa conclusión y lo he presentado y nos ha gustado todo, pues venga, pues para adelante. La hora de cómo lo desarrollo, digamos que... Primero, un poquito antes de hablar de la pieza en sí, la pared. ¿Cuánto tiene la pared? ¿Qué características tiene? ¿Es lo que sueles tú trabajar habitualmente o difiere en algún sentido? Bueno, a mí me gusta trabajar en gran formato. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente porque cuando empecé con la geografía nunca pensé que yo podía trabajar, que voy a hacer murales. Y cuando me inicié a pintar un poco el formato grande, era sobre capos de coche y hacía retratos. Y bueno, pues intentaba, captaba, creaba, como digo siempre, una idea, lo fotografiaba y luego lo representaba. Cuando aposté, te enfrentas a ese miedo de hacer formatos grandes que no sabes cómo se hacen y al final poco a poco creas tu técnica, pues lo vas desarrollando y poco a poco ya hay un momento que solo deseas pintar formato grande. ¿Por qué? Pues bueno, una vez que estoy subido allí, es que no veo otra cosa que intentar. En mi cabeza dice, si es verdad lo que tienes en la cabeza, que puede quedar así. Y bueno, no es que sea un reto, pero es algo que lógicamente es un trabajo que a veces se nos olvida. Te motiva más, ¿no? Pero al fin y al cabo, aparte que me he creado un modo de vida, hostia, es una satisfacción el poder representar algo en unos formatos que son grandes. En concreto, ¿cuánto tiene pues esta pared? Este mide de suelo arriba 11 metros y de ancho, pues casi 10. Y bueno, pues... ¿Casi un cuadrado? Sí, parecido, sí. Bueno, es un formato que una vez que esté desarrollado, de vez en cuando me miro porque estoy ahí con cosechas. Pero digamos que es un formato que es fácil de trabajar. Y bueno, la técnica que uso es... Como he dicho antes, soy arografista, siempre he trabajado con pistolas arográficas. Y bueno, pues vas con un compresor, con la manguerita. Y en este caso voy a trabajar también con rodillos y brochas. Y bueno, pues a ver que como poco a poco se va viendo la... De momento, y creo que es el primer día, estábamos viendo una cuadrícula. Sí, bueno, en este caso... O sea, es el principio de los principios. En este caso he elegido como... Al fin y al cabo es técnico. Para crear mi seguridad he decidido trabajar así. Y bueno, pues mi idea es de hoy, a ver si soy capaz de bocetarlo todo. Y ya mañana pues ya me empiezo a manchar de pintura y... Porque ya empiezas con el color muy pronto. El color, creemos, tiene un protagonismo... Sí, sí, lógicamente es muy importante. Bueno... Pero estos formatos aún más si caben, ¿no? Sí, digamos que un mural en distancia lo importante es el color. Y cuando es un formato pequeño lo importante es que técnicamente esté bien... Más ese detalle... Y luego lo bueno que tiene este mural es que se ve... Hay distancia focal para verlo de lejos. Y los murales se ven de... Se tienen que ver de lejos. Porque cuando lo ves de cerca, si tienes la pared de aquí... En verdad no ves la proporción. Y se desproporciona todo visualmente. Y aquí en este punto yo creo que ya se ve bien más o menos que... De hecho nos has indicado tú dónde colocarnos porque tienes bien estudiado. Sí, bueno, mi idea es dónde estás de coche. Pero bueno, nos atropellamos y nos atropellamos. Y porque mi idea es que cuando se acerca el coche por aquí... Igual que en el mural de Monzón... Es que veía que si ya de lejos se convertía ese mural en uno... Esas dos paredes, esos dos edificios en uno... Pues en este caso me pasa algo similar que desde la carretera cuando estás conduciendo... Que espero que nadie tenga un accidente con el coche... Pero que sorprenda. Y bueno, con decirte un poquito de proporciones... Pues que sepáis que las caras de lo que voy a pintar... Pues tienen unos tres metros de alto proporcionado con el ancho. El espacio físico te condiciona, pero también el espacio poco social... Es un parque infantil. ¿Ha supuesto alguna limitación a la hora de hacer el diseño? Bueno, sí, claro que te condiciona porque... O incluso a la hora de poner el color, ¿no? No sé en qué sentido... Bueno, el tema del color, a ser, como ha comentado antes Belén... A ser una selección contra la violencia de género... Ya sabéis más o menos qué color es jugar. Y como he comentado antes, como no me gusta pintar cosas obvias... No sé por qué no, pero sí que se entienda lo que significa visualmente que se entienda solo... Pues en este caso el color forma parte del complemento del diseño. Y luego pues son colores sanos para que también los niños estén por aquí cerca y que no haga daño. Que ellos no se sientan... Sí que es verdad que cuando pintas para niños tienes que pintar con colores llamativos. Y claro, el diseño realista ellos los niños no lo saben leer. Pero en este caso es para todo el mundo, para todo el público. ¿Los motivos vegetales que hay en la zona potencian la obra? Sí, porque ya desde... ¿Lleva también algún punto vegetal la obra? Sí, se tira todo a tonos un poco morados, menos la piel, pero sí que tiende un poco por ahí. Pero sí que lo que pinto de vegetal, voy a llamarlo así, sí que tiran a verdes, pero con unos matices morados. Que al final no va a agobiar. Porque al ser un formato, como sabemos, grande, pero que es muy abierto, al final no va a llamar. Va a decir, uy, qué cansino. Bueno, no, vamos, eso es mi opinión. La cosa es que a cada uno hay uno y puedo meter. Bueno, sin duda humanizará esa antena que corona la fachada. Sí, yo me encuentro esto y tengo que hacer todo lo posible para que llame más la atención lo que pinta y lo de arriba. Porque veíamos que eres muy organizado, hablas de tu propia técnica, con la aerografía. ¿Seguro que tienes esa plantilla muy cerrada? ¿Cuánto tiempo te puede costar hacerlo? Bueno, mi idea, a ver, que pueden pasar muchas cosas, si llueve también se para el trabajo, pero mi idea sería que como muy tarde el jueves estuviera acabado. Bueno, descansando. ¿El jueves? Que viene. Que viene. Sí, la idea sería el miércoles. ¿Tan rápido? Bueno, no es que diga, bueno, a ver, no es que diga que es lento, no, pero sí que, bueno, al final pues la experiencia sí que te hace de tener más seguridad, aunque empiece, empecemos hoy el trabajo, en verdad, como ha dicho Belén, se empezó hace meses atrás. Que ya llega muy... En el momento que se detalla ya el diseño, claro, yo me he pegado muchos días estudiando el diseño, que lo tienes en la cabeza, aunque lógicamente tienes tus croquis o tus croquis y tus bases de colores que ya las has preparado, que si lo preparas aquí pues se van muchas horas, tontas, haciendo un ensayo de error. Entonces, claro, pues ya cuando vas a hacer un trabajo intentas que ya esté todo, que no haya improvisos. Improvistos hay siempre y se me puede caer un bote de pintura y liarla, pero bueno, pues ya nos apañaremos para que no haga tanto daño. En las temperaturas estamos teniendo una primavera bastante agradable, algún pico de calor, pero hay subido, ¿qué tal? Decías que mejor empezar pronto, ¿no? Sí, más que ya porque... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cuánta gente vendrá y en ese concierto participarán todos? Pues están, van a venir unos 26 personas, 24, 26. Y además de estos países que nombraba del proyecto, pues he invitado a amigos que tengo en otros países. Vienen dos de Francia, también de Bielorrusia, viene otro. Y después de Serbia también viene un gaitero más, que es el gaitero de referencia que hay ahora mismo allí. Y participarán del proyecto con el resto de componentes y socios del proyecto. Entonces estarán también en todas las visitas, estarán en los conciertos y estarán todos estos días por aquí. En total, pues bueno, de siete países, si no lo digo ahora de memoria, si no me equivoco. Y bueno, pues eso, nos vamos a ir moviendo unas 26 personas constantemente por aquí, por Raus y por Ainsa. También tendremos una visita para ir conozcando parte del territorio, Roda también, porque hablaremos del Clarí, el Clarí que se encuentra en Roda, el Clarí de Castigo Aleu. Diferentes tipos de webs que se han ido encontrando y que hemos ido encontrando por la zona, en los que he estado trabajando estos años. Y entonces un sitio magnífico para poderles explicar y que vean un poco, conozcan la zona, pues es Roda. Entonces aprovecharemos, haremos la nueva visita. Cualquier excusa es buena para ir a Roda, por eso, ¿eh? Bueno, pues sí. Hombre, es un patrimonio muy interesante y muy bonito que tenemos aquí, entonces pues hay que enseñarlo, ¿no? Respecto... Aparte, pues bueno, es, digamos, la zona donde se han encontrado estos instrumentos, ¿no? Que, aparte, pues esta semana he conseguido otro ejemplar que viene de Benavarra, un instrumento muy arcaico y que va en la línea de estos instrumentos que hemos ido encontrando en la zona. La diferencia es que los otros, pues, tengo conocimiento de fotografías, etcétera, y este, pues tengo un instrumento real, viejo, antiguo, con telarañas dentro. Y, bueno, es una buena excusa para poder visitar esta zona también. Respecto al concierto, decíamos, sería la plaza o el espacio Pirineos, ¿actuarían todos? ¿Y qué tipo de programa se hará programa aquí? ¿Cada uno actuará individualmente para mostrar su folclore? Sí, sí, sí. Es un poco lo que hemos ido haciendo en otros países, que entre todos hemos hecho un concierto. La diferencia es que van a ver como dos partes del concierto, tanto aquí como en Ainsa, porque, claro, una de las cosas que nos interesa también es mostrar parte de lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, en el concierto aquí en Graus, pues, participará también la rondalla y el grupo de Jotas de Virgen de la Peña, que harán una pequeña actuación. Evidentemente, pues, no se pueden ir sin conocer un poco de lo que es la Jota. Y Gaiteros de Graus también estaremos ahí. Una pequeña actuación también por parte de la Escuela de Música y de un proyecto pedagógico que tengo, que es el Riva Forkis, que es para tocar música tradicional con diferentes instrumentos. Bueno, pues, aparte, hay una pequeña mejor sorpresa que aún no estará cerrada del todo, pero que espero que en breve la tenga ya más clara y que cerrará, digamos, esta primera parte del concierto. Y en la segunda parte del concierto, pues, ya actuarán todos ellos, que tocarán, pues, unos diez minutos cada uno, mostrarán un poco su repertorio y su folclore. Bueno, pues, nada, ya solo casi esperar a que vengan, ¿no? Sí, seguramente, aparte del día del concierto, el día seis lo tenemos todo, pues, en Espacio Pirineos con conferencias de diferentes temáticas, todas alrededor de lo que es la Gaita. Y, bueno... Pero no serán aviadas al público, decías. No, en principio, no. Si alguien tuviera mucho interés en venir a verlas, pues, bueno, pues, podría venir, pero en principio, aparte, serán todas en inglés. Entonces, pues, bueno, no está pensado, digamos, para un público general, ¿no? Pero sí que, bueno, pues, estaremos por aquí, por la plaza, después, dando vueltas por aquí, también les enseñaremos bravos. Entonces, pues, quizás será fácil verlos, incluso, pues, en ocasiones, seguramente, pues, llevarán su instrumento, los iremos a tocar, antes del concierto, incluso, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues, espero que los disfrutemos y que, vamos, es una oportunidad increíble, o al menos yo lo veo así, porque tener tantos gaitreos de tantos países diferentes, concentrados en un mismo fin de semana aquí en Graz, pues, la verdad es que es un lujazo. En Aragón creo que es la primera vez que se da una ocasión como esta. Seguro que sí. Seguro que sí. Pues, nada, ya os iremos siguiendo, dejando constancia de este encuentro histórico, como dices. Enhorabuena, como siempre, Sergio. Gracias. 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 Buenas tardes a todos y gracias por vuestra presencia en este acto. Esta tarde presentamos la exposición fotográfica, Retratos del Mundo, de Cecilia Gargazic. Como estáis viendo, una exposición preciosa, con muchísima fuerza. Y, bueno, Cecilia es natural de Graz, aunque ya lleva... ...y ella estudió, se licenció en filosofía hispánica y filosofía inglesa. Filología hispánica y filosofía inglesa en la Universidad de Cataluña y después cursó de estudios de Bellas Artes. Se formó en fotografía, se formó en dibujo, en pintura. Ha realizado varias exposiciones, porque son todos lugares de la fotografía española, desde mitad de los años 60 aproximadamente. Ha logrado un primer en fotografía, ¿verdad? Y, bueno, hoy comparte con nosotros esta tarde aquí, esta exposición que, bueno, pues, esos relatos, esas mujeres, esos contes, esas personas de París, de Asia y de África, que detrás de cada uno de ellos hay una historia. Y eso es lo que me gustaría que nos contaras un poco así, de, bueno, cómo surgen estas imágenes y qué hay detrás, ¿no?, de cada una de ellas. Muy bien. En primer lugar, muchas gracias, Belén. Y también Javier, que no veo por aquí, pero se lo decís. Porque los dos me han ayudado mucho, han estado dispuestos a cubrir con todas las necesidades que pudiera tener. O sea, que muchas gracias. Esta exposición es un conjunto de obras de varios años. Las más antiguas son estas, pues ya de hace casi 10 o 12 años, y esto es de Madagascar, en la costa este de África, un país que pertenece a África, pero es una isla, bueno, ya sabéis, inmensa. Y las demás son de países muy diferentes y, si veis, en general, en general no quiero decir que se cumpla, en todas las ocasiones, se ha evitado que la persona fotografeada mire directamente al fotógrafo, aunque hay ejemplos de que sí que se mira. Por ejemplo, ella, 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 que estaba muy concentrada en el peinado que le estaban haciendo. Y, como veis, son retratos, en general, muy de cerca, algunos muy, 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 es muy de cerca, como por ejemplo este de aquí, y de los países que habéis leído en la oficina que os he dado. Si queréis ahora, puedo ir un poco comentando fotografía por fotografía, y si tenéis preguntas, por favor, hacedlas, y si sé, las contestaré. Esta primera, es la que aparece en el cartel, la que se me ocurrió que podría traer a la gente para verla, es, está hecha en la India, y es un primer plano de un personaje, un hombre guapísimo, pero además con unas pinturas en la cara que puedes encontrar con una facilidad increíble en ese país. Me gustó también, le hice varias, pero esta me gustó porque está, parece, mirando al infinito, mirando. Y eso, bueno, al menos a mí, cuando veo la foto, me incita también a mirar hacia no sé dónde, ¿no?, no a un lugar completo. Esta, esta primera, es de Bangladesh, sin explicarles, de Galgadien, que es un reflejo de las costumbres matrimoniales de Bangladesh. A mí me interesó, sobre todo, también lo tenía más fácil para hacer la foto, me interesó, sobre todo, ella, que como veis está totalmente cubierta por el velo, y el antifacto, digamos decir, y entonces está mirando curiosamente algo. Pero lo interesante también es ver aquí al marido, si no, no podría estar en un cochecito de estos abiertos, en un rixó, les dan otros nombres, pero uno de ellos es rixó, y miraba con un poco, así, un poco extrañado hacia la gente. Quizás los que estaban mirando a nosotros, que éramos un grupo de gente haciendo fotografía. Pero bueno, es un ejemplo de matrimonio concertado entre un hombre que seguramente podría tener 50, 50 y pico, no lo sé, y una niña, una casi niña, 14, 15 años. Esta es en Pampadés, pero en el sur, en una zona donde ya sabéis que los musulmanes no quieren ser fotografiados, entonces suelen huir, pero a veces son las jóvenes, sobre todo, un poco pícaras. Y esta niña, pues, se tapaba, pero en realidad, yo creo que quería que se le hiciera la foto. Porque, claro, este señor no se enteró, la tía la foto, este tampoco, esta niña tampoco. Este no se ve muy bien, pero desde luego está mirando a la cámara con toda claridad. Y me gustó también mucho que la otra figura, que está, porque claro, la que está bien enfocada ahí es ella, y esta que está al lado está un poco más desenfocada y además mirando hacia abajo, y un poco muestra también ese desinterés que tienen por la fotografía. Seguramente por, bueno, ya sabéis que los musulmanes no admiten imágenes, y bueno, si me queréis hacer preguntas, ya sabéis. Y si os cansáis, o voy demasiado lenta, me lo decís, por favor. Bueno, estas son, como os he comentado antes, las más antiguas, hace 12 o 13 años que las hice, y son jovencitos, ellos dos, de Madagascar, y esta una niña, o casi niña, con un bebé. O con un poquito más que un bebé. Una niña o niño, no nos habría de terminar con claridad, y, bueno, se veían muchísimos casos así, de niñas muy jóvenes que ya habían sido madres. Como veis, los atuendos generalmente, bueno, se ve en el chico indio, y también los atuendos son generalmente preciosos. Hacemos unas combinaciones que no sabes cómo, bueno, al menos a mí, me maravillan, ¿no? Porque no tienen un concepto predeterminado de cómo deben vestirse, ¿no? A veces con lo que encuentran. Y entonces esta manera de vestir también ayuda mucho. Estas dos fotos son de Ladakh. Ladakh es un territorio que está en el norte de la India. Estos personajes, los dos son budistas. Y... Estas fotos... La busqué y me salió. No es que fuera muy fácil. Tuve la suerte de... Entonces me gusta mucho porque lo que está enfocado única y exclusivamente son los ojos. Y el atuendo es... Bueno, muy bonito. La tengo... De todas las fotos que hago, generalmente, después al trabajarlas, hago cuatro versiones o cinco. Una en color, otra en color topaz, otra en brown, otra en blanco y negro. Pero esta... Yo podría que... De esta no tenía que desaprovechar esos colores rojos tan potentes. Que... Y además, al estar solamente enfocados los ojos, dan mucha vida, ¿no? Esta me gustó mucho, también estaba el color. El traje de este señor sería del mismo color que el de este niño. Y... Él estaba tocando un instrumento y me gustó, hice varias también, hasta conseguir esta que es la que más me gustó. Y lo que me impresionó es la concentración inmensa que muestra esta cara. que si somos, 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 somos religiosos, es que es otra historia, ¿no? Pero él... Debería al desierto, porque muestra una concentración muy grande. Esta vuelve a ser de Bangladesh y, bueno, pues, esto también lo podéis encontrar en Bangladesh, uno de los países pobres del mundo, en cualquier lugar. Con este panuelo, es típico de Bangladesh y con diferentes esquemas, lo llevan muchos. Y, bueno, nos gustó también la actitud un poco melancólica, que solamente cogemos mejor también, pues, para no hacer fotografías, digamos, demasiado claras, no sé dónde sale la palabra que querían decir. Esto ya es Angola. Y, como veis, es la maternidad. También estaba en color, pero me emocionó en Banco y Negro. Me gustó mucho la expresión del niño que está tomando el pecho. Y la mujer también me gustó mucho esa expresión que tiene, muy concentrada. Y, bueno, también trato de huir de las poses, digamos, ¿no? Este señor no posaba. Pues, estos dos sí que posaban. Este de los pechos que significaba con la intención que aunque no me gustaba como sea la idea. Y esta sí que posa, pero esta, por ejemplo, está en su papel, yo diría, de maternidad, muy imbuida de ello, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues continúo. Esta también es de Angola, la niña mirando al objetivo, en este caso, sí, y esta es también de Madagascar. Madagascar tiene una construcción de madera, de ventanas y paredes muy interesante, porque parece que no, pero esta madera está trabajada. Después, si queréis, os fijáis, y es una de las cosas bonitas de allí. Evidentemente, todos estos ejemplos que estamos viendo son de gente muy pobre, muy pobre, muy pobre. Ya que hablo sobre la pobreza, estos dos personajes de aquí son Omaníes. Oman, sabéis, que está en la península arábiga, en el sur, al lado de Yemen, y allí hay una situación que sería bueno que hubiera en todo el mundo, ¿no? Porque hubo un sultán que ya murió que decidió que los Omaníes, por desgracia, solamente los Omaníes, es decir, los que tenían nacionalidad y habían nacido ahí, etc., pues ellos tenían derecho a una casa, a un trabajo bien remunerado, a educación, sanidad. Y por eso, si los veis de cerca, pues van perfectamente limpios y tienen esa suerte. El sultán aquel que los liberó de la pobreza murió, pero parece ser que el siguiente sultán sigue la misma tendencia del sultán que murió. Bueno, esto es una instantánea, como veis, la mujer en primer plano. a veces estas fotos, bueno, se sabe un poco, pero aquí hay una fotógrafa que sabe mucho y que es muy buena y sabe que a veces se hacen fotografías que te salen un poco por casualidad y este fue el caso. Yo no, en aquel momento, disparé y yo no sabía si me iban a salir esas señalas de aquí detrás o esa de aquí delante que desde luego salió y no, bueno, está un poquito como asustada y eso también es de alguna. Esto es de Costa de Marfil. En Costa de Marfil, bueno, como en muchos otros países, es decir, también en Angola y en algunos otros, se celebran unos rituales que en muchas ocasiones ya han perdido su intención inicial y que se hacen un poco por costumbre o para los turistas. Este en principio no era para turistas, somos un grupo de fotógrafos que vamos allí y a veces se hacen esos rituales solamente para nosotros. La veracidad o la pureza de estos rituales es un poco difícil de determinar, pero estas eran llamadas niñas serpientes, y entonces hacían una simulación de cómo caminan las serpientes. Y después los hombres las cogían y les daban vueltas, etc. Las niñas no eran muy felices por lo que veis en estas fotos. Están muy, muy pintadas, la cara y todo. Lo que ocurrió también fue para mí bonito porque al final del ritual se me cogieron las dos de las manos y yo las seguía y no sabía dónde me llevaban. Yo sabía que no me iban a llevar lejos y en todo caso no tenía ningún tipo de miedo, inquietud. y entonces me llevaron hasta el autobús y nada, y allí estaban muchísimo más tranquilas y felices que en estas fotos porque no nos gustaba nada hacer lo que estaban haciendo. No vi nada. Como veis son muy niñas, esta es mayor, pero yo lo vi aunque mis compañeros no todos se dan de la misma opinión como algo que quizá no se debiera hacer porque a las niñas no nos gustaba, pero bueno, otros pensaban que era un poco exagerado. Bien, esta es otra vez Sri Lanka. Esta señora es una recogedora de té, de la planta del té. Es una señora a la que le sorprendió mucho que le hiciera la foto porque y le gustó como veis porque mira como diciendo estoy contenta de que me la hagas, ¿no? Este señor es de la DAC este traje no es el traje que lleva todos los días pero se lo puso para que hiciera a los otros. A mí me parece estupendo, me parece una foto muy sordia y la expresión del señor me gusta mucho. Bueno, esta es la misma niña de aquí pero de la impesa. Esta es de abuela, otra imagen de maternidad, dudaba en qué color y en blanco y negro pero al final decidí que este azul había que aprovecharlo. Este azul es el azul. Y una costumbre que tienen las mujeres de allá lo que veis bueno, seguramente desde aquí también lo veis, es carparse las piernas. Así porque ella lo considera más bonita y esta mujer desde luego da idea muy feliz. está bien porque aquí ves cosas hay una belleza increíble en la que está en todo el mundo por supuesto, si a veces pensamos que los blancos somos superguais y maravillosos pues tenemos cantidad de ejemplos en muchos asuntos que hace la gente de la belleza de los hombres y las mujeres que en este caso sí que me miran la luz para mí era estupenda y me gusta como quede. Esta ya tengo varias y tengo una en la entretenida pero en diferente pose y una de las cosas que me gusta mucho es la fotografía de Alínez aunque hay pocos ejemplos de ello excepto el monje budista pues que se hagan cosas y voy respaldando la fotografía en la que hay acción y aquí la acción consiste en las trencitas milimétricas que le hacía una otra chica esta niña para mí es la imagen de bueno de la pobreza de de Sanjaros una niña de la India y yo creo que no lo pasaba muy bien esta también vuelve a ser un poquito no recuerdo pero quizá también es una foto de estas que sale y bueno está mirando hacia el espectador la foto ocupa como veis un poquito más de la mitad pero es suficientemente digo la foto de la imagen pero bueno suficientemente expresiva como para para ser interesante esta bueno voy a explicar primero esta esta sí que fue una foto de pose de una mujer guapísima con un dibujado como veis impresionante es una especie de óxido que se pone de como de adorno una niña joven guapísima ya veis esto es que toca hoy tan bonito y aquí bueno ya se puso una roca y todos le estuvimos haciendo fotos muchísimas fotos una niña tengo muchas de niños porque me encanta hacerles fotos pero solamente he puesto esta de aquí y como veis pues también que uno en general de que miran a la cámara aunque y esta es la misma que esta por eso lo que pasa que también me he partido suficientemente diferente como para poner a la misma personal dos fotos distintas bueno pues ya está gracias por escucharme y los datos de la época y a Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias a todos. A los entrenadores. A mis compañeros de la Junta. A estos jugadores. pues porque al final me han hecho aquí una despedida lo grande que... que bueno... sé que llevo años pero tampoco era para tanto. que pareciera que un jugador profesional como es que dices. Mejor que Kroos ¿no? con goles y todo. Parecido y todo. súper agradecido y encantado. y bueno pues ahora seguiremos desde la presidencia porque al final he renovado el año. Sí. Bueno o sea que te vas de capitán, de jugador. Me voy de lo que va a ser y seguir jugando en activo pero seguir estando desde la Junta. pues para tener un jugador así para vivir en el primer equipo jugador. Sí, porque el Graus lo llevas ¿cuántos años has estado de jugador? De jugador en el primer equipo 17 años. 17 años. He habido 17 años y me voy con 34 de las 27 años. Sí, pues te merecías la despedida ¿no? Sí, son muchos años. Siempre aquí, nunca hay ningún otro equipo pues al final de... pero bueno, eso siempre lo tengo claro. Yo juego a fútbol porque es mi casa y porque juego con mis amigos y yo lo disfruto aquí. Y nada. Y esa implicación de ser presidente, haber asumido la presidencia mientras jugabas, eso no es habitual. No, no, eso no es habitual. Fue hace 3 años, justo cuando entremos, que era eso o el fútbol moría. Sí, sí, me acuerdo que era Ines Premis. Nadie quería ser presidente, nadie quería ser puesto, pero al final tampoco sabes cómo te venían las cosas. Tenías que controlar un poco cómo venía todo, pero bueno, tomé la decisión y contento porque al final hemos subido una barbaridad de niños. Estamos hablando de, este año pasado, 140 niños, con posibilidad el año que viene subir hasta más de 150, con posibilidad de sacar muchos más equipos. Y entonces eso, pues al final te da libre. Es una de las cosas, aparte de encontrar ayuda, que la he encontrado por suerte, pues es una de las cosas por las que me he decantado de salir. Y el primer equipo, vamos, la primera parte de la temporada fue fulgurante, luego se ha mantenido, pero lo importante es que yo creo que es un equipo muy equipo, ¿no? Sí, es un equipo muy unido, es un equipo muy unido. Al final hay diferencias de edad, por ejemplo, después de 18, 19 años, yo tengo 34, pero al final todos somos un grupo de amigos. Te vas de cena y te juntas, o te juntas de fiesta y te montas con todo. Es una cosa de las manetas de fútbol, bueno, a mí me pasa. O sea, yo voy a donde vaya, a cualquier campo, después de tantos años, te conoces con todo el mundo. Te vas a la fiesta de Monzón, la fiesta de cualquier pueblo, te encuentras a un jugador de fútbol y te vas a ver con un rato, ese rato. Porque al final haces unas amistades por ahí que eres bonito, ir por ahí, pueblo por pueblo y conocer a todos. Bueno, y además el partido de hoy bonito, porque los dos equipos estabais tranquilos, el Voltaña incluso te animaban a marcar. Ha sido curioso, ¿no?, la afición del equipo rival que ha sido hoy. No, no, agradecidos también a ellos porque al final ha sido un compartimiento excelente. Al final no es uno de los que no jugábamos nada. Era un partido, pues al final hay que jugarlo. Ha decidido entre todos hacerme esto y me encantaba. Pues nada, acabamos relajados y con ganas de la siguiente, ¿no? Sí, bueno, ahora ya pues acabaría esta temporada, nos iremos de viaje con el primer equipo, luego pues acabaremos los entrenamientos con el fútbol base y a preparar ya lo que será la temporada viviente. ¿Cuándo tenéis previsto la pretemporada y eso, los grados y cómo? Pues todo dependerá del... porque nos van a arreglar el campo, todo dependerá un poco de todo, pero vamos, normalmente pues a principios. Solemos empezar a finales de julio, un poco de carrera, lo que es físico y luego pues en agosto entramos al campo. Pero vamos, todo dependerá de cómo funcionen los arreglos del campo, cuando lo podamos pisar y cuando llegan los entrenamientos. Bueno, pues eso, Pablo, ya con la vista puesta en la siguiente temporada, ¿eh? Pues normalmente cuando llegas... Como nace de presidente, que ya no en el campo, se lo va a echar de menos, ¿eh? Sí, desde luego que sí. Tú siempre has estado de presidente con él en el campo, creo, ¿no? Sí. Los años que llevas, por las fechas que dices... La verdad, pues, ¿qué te voy a contar de él? Pues, eh, has sido el primero siempre, pues, en dar ejemplo, en asistencia, independientemente del portero, hay del portero del puesto que ocupe en el campo, de portero, de lantero, de central, de donde le pongas... Te he hecho falta, es verdad que fuiste portero de vida. Era un seguro de vida. Pues, nada, lo que tengo a comentar, pues, pues, estas fechas ya... Pues, el cansancio se acumula y por ahí, pero luego cuando llevas ya dos o tres semanas sin fútbol, ya tiene ganas de volver a empezar, y, por ahí, para iniciar otra nueva temporada. Y antes de despedirme, sí que le quiero ya agradecer sobre todo al Voltaña. Sí, ha sido una afición, yo se lo he dicho también. Como afición, como los jugadores, que han colaborado tanto en los pasillos... Sí, porque entonces no han jugado nada, sí, pero han tenido una actitud excepcionalmente buena. Sí, yo recuerdo el homenaje que le hicimos a Quique del Río, pues, en el otro equipo, en principio, sí que no había problemas, pero en el pasillo... Cuando estuvas, José, cuando estuvas... Hachos por B, pues, unos sí, otros no, al final no quisieron hacerlo, lo hicimos solo nosotros, que estábamos libres de tomar la decisión. Pero bueno, hay que remarcarlo también, la actitud del equipo. Sí, sí, sí. Pues nada, todos hoy con Bonacci. Muchas gracias. Venga, pues un saludo. Venga. Buy crema. Sí, pues nada, hoy vamos a irnos, aquí muy cerquita de Grau o Puy crema, que de las dos formas lo se dice, incluso Puy crema de alguna manera, pero, bueno, yo no suelo escribir con Y latina muy crema, si no le pongo la T, pero yo creo que es más ortodoxo, igual ponerle la T por pнакомología, Puy crema, eh. Pollo quemado, que es una aldea, hay dos edificios, dos casas y una ermita románica encima en el cerro que está encima de las casas, que es la ermita de Santa Clara, una ermita románica muy bonita y que está cerquita de Grau, son unos 5 kilómetros redondeando. Es una colina, la ermita se ve cuando subes a Panillo y cuando sale de Grau se ve subiendo a Panillo a la derecha y cuando se sube de Grau se abenasca hacia la izquierda. Se puede ir andando de Grau, es una excursión recomendable, es una excursión suave para un paseo matinal o vespertino de mañana o de tarde, que se puede combinar también diferentes caminos, aunque eso sí, obligatoriamente y casi sin que yo sepa, sin posibilidad de esquivar un tramo de carretera de Panillo. Pero yo voy a contar la que hice la semana pasada y cuento otras variantes. A mí lo que más me gusta hacer es, para evitar más carretera, pues se sale de Grau y en el polideportivo, después de pasar el polideportivo, se coge la pista que sube a Gustán. Pero enseguida, donde hay una casa y hay unas gallinas, unos rayos, empece a seguir el GR1 que sube a Gustán, se coge una pista que va hacia la derecha. Esa pista va entre campos de labor, que ahora estaban muy bonitos porque está todo muy verde, los campos están verdes, está bonito, ahí hay un huerto a la izquierda, un terreno que también creo que es de Parra, que también está vallado. Con un perro. Y con algún perro, sí, pero bueno, vallado, no hay ningún problema. Y se sale ya a la carreterita que va a la casa de... La Terrazuela. Terrazuela, eso es, la Terrazuela. Que a veces digo la Terrazuela y a veces la Terrazola, porque si digo la Terrazuela me dicen que mejor decir la Terrazola, que es como se dice aquí. Entonces, la Terrazola en Ribagorzano, en Grausino, o la Terrazuela en castellano, con la dictonación. Se sale a esa carreterita, se deja la casa arriba y esa carreterita pasa por un bosquecillo, un puentecito que no tiene barandilla y sales ya a la carretera de Panillo. Entonces hay que subir carretera de Panillo hacia arriba y hay dos opciones para pulcremar. Yo lo hago de la manera que voy a contar. Se sube en la pista y cuando llego arriba, al final de la primera subida, que hay un pequeño cambio de rasante, a la derecha sale una pista. Una pista muy evidente. Sí que es verdad que hay una cadena o una valla o algo. Hay una cadena, si no recuerdo mal, que pone propiedad privada, pero andando no hay problema. Supongo que es para los vehículos. Al poco hay una carrasca preciosa en un campo, hay una carrasca muy bonita, estaba el otro día un verde estupendo sobre un campo de labor. Y siguiendo esa pista, pues se llega en muy poco rato, creo que son dos kilómetros de la carretera, se llega a la aldea. Cuando vas llegando a la aldea, hacia la izquierda, se ve abajo Torroato, muy fácil, muy evidente. Se ve también las ventas de Santa Lucía y a medida que te acercas, cuando llegas a las casas, ya se va viendo también los campos que llevan y el valle con la confluencia de Sera y de Elisabena. Y Graus al fondo, la Virgen de la Peña, el Pantano de Barasona, que desde el pueblo se ve mejor todavía. Una vez que llegas allí, pues bueno, hay dos casas. Son dos edificios, una casa, la primera que te encuentras, yendo en este sentido, una casa que tenía y tiene una ventana, una chimenea troncocónica muy bonita, pero se le ha tragado ya la hiedra. Yo le hacía fotos hace un tiempo, pero ahora ya no es posible hacerle fotos. Esa era una casa en la que se ha ido hundiendo, aunque abajo quedan como unas caballerizas con unas bóvedas todavía muy bonitas. Y luego hay otra casa de planta más cuadrangular con una puerta de hierro arreglada más recientemente, que tío para atrás creo que he guardado en ovejas, pero ahora ya no. Yo, justo antes, cuando llegas a la primera casa, a la izquierda sale un senderete, un camino, que te permite subir. Hay que seguir un trocito y luego se puede subir por detrás, aunque hay un poco de vegetación, pero eso sube bien. Que te permite subir a la joya del lugar, que es la ermita de Santa Clara. Es una ermita muy bonita. Llegas arriba y hay una esplanada, una pequeña esplanada con unos muros que hacen pensar, y parece que así pudiera ser, que hubiera una pequeña fortaleza, porque es un sitio clave muy estratégico de vigilancia, por lo mucho que se ve desde allí. Pero de eso solamente queda la ermita, que quizás se dice que era la iglesia parroquial de la aldea, claro, y a lo mejor también la ermita Castrens en su momento si hubo allí una pequeña fortaleza. La ermita está dedicada a Santa Clara, que tampoco es una santa muy conocida en la zona. Es una ermita románica, con el ápsido orientado hacia el este. Se puede entrar dentro de la ermita, tiene una estampa muy bonita, tiene espadaña. La puerta está orientada al sur. Hay una puerta así de rejar, de hierro, que un tiempo estaba con un candado, pero ahora alguien la forzó y se puede entrar. Tampoco hay dentro, hay una pila ahí, sí que parece que igual alguien ha intentado arrancar, pero el altar que fue estropeado, ahí está la sala por el suelo, lo que es el altar, y está encalada, tiene el suelo muy bonito, un suelo con piedras, piedrecitas. No es espigatum, pero sí que hace formas geométricas, estos suelos que eran muy frecuentes también en muchos patios de las casas comarcales. Y lo que sí es verdad es que cada vez presenta un aspecto más amenazador. La techumbre, yo creo que en una charla se comentó. La techumbre, sí, 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 bueno, de hecho, en el año 2021 creo, es decir, que hace tres años o cuatro, entró en la lista roja de Hispania Nostra. Y yo siempre que voy, antes lo ponía en mis redes sociales, me voy a lo como nada porque me da mucha pena. Hay una grieta en la pared sur, cada vez mayor. Hay un boquete ya hacia el... perdón, en la pared sur, no, en la pared oeste, justo donde las padan, en la pared oeste. Hay un boquete también en el techo que se va haciendo más grande, se han caído algunas piedras allí. Y luego también hay la parte del ábside hacia el mundo sur, también hay otra grieta, con humedades. Y realmente, yo siempre digo lo mismo, que estaríamos ahora a tiempo de, con una mínima intervención, poder salvarla. Pero si no se hace con cierta celeridad, pues probablemente luego sea ya tarde y cualquier tipo de restauración sea también más costosa, si se puede hacer. O sea, me dicen que uno de los problemas es la propiedad de la árbita. ¿De quién es? Eso es lo que no sé porque esta... voy a hablar un poquito de la historia del pueblo, de lo que yo conozco. La primera documentación, en los primeros documentos medievales aparece, que parece que era el nombre, y a mí me gusta ese nombre. Bueno, se llamaba Puy de Esera o Puello de Esera. Está confirmado esa denominación. Algunos la remontan al siglo XIII, otros al XV, pero hay documentación prácticamente medieval con esa denominación. Puello de Esera, Puy de Esera. Al otro lado está Torre de Esera también. Y luego en algún momento, no se sabe cuándo, pasó a llamarse Pulcrema, que aunque algún estudioso de la topolimia dice, el amigo Bienvenido Máscaray de Campo, dice que eso significa la crin del asno, esta topología vasca, lo explica y lo razona muy bien. Los que no sabemos euskera o vasco, pues no podemos ni refutar ni confirmar la tesis, pero dice que quiere decir en iberovasco la crin del asno, porque la colina tiene una forma de la crin del cuello de un asno. A mí me parece más fácil de entender que Puy cremat, pues es pollo quemado, ¿no? Y quiero pensar que en algún momento ese Puello de Esera, esa zona se quemó y la gente le empezó a llamar Puy cremat y dejó de llamarse Puello de Esera por Puy cremat. Como nos hemos comido la tesis a final de quemado, pues ha quedado en Puy cremat. Con un pequeño gasto se podría ahora remediar. Y esa es una joyita de ermita, es una ermita muy bonita, románica. Tampoco, sí que es verdad que hay muchas, pero esta es una ermita románica muy canónica y muy bonita. Al parecer había una virgen sentada con el niño, una talla románica que en algún momento desapareció. Pero sí que parece, yo no he visto la foto, sí que parece ser que hay una foto de esta talla en el archivo más de Barcelona. No la virgen, sino la foto. Y la virgen, la talla, en algún momento se ve que desapareció. No para todos, como siempre. ¿Cómo? Que no para todos, seguro. No para todos, no. No para todos. A lo mejor algún día aparece por ahí en algún sitio. Se da una subasta de esa. A saber dónde. Pero, y eso es todo prácticamente en lo que se refiere al lugar, en lo que se dé lugar. La esplanada que hay al lado es un sitio muy sugerente y muy bonito. Las fotos que hice la semana pasada estaba precioso porque se ve graus ahí al fondo, se ve el pantano Barasona, desde ahí se ve donde mejor. Yo antes subía con la bicicleta y había veces que me subía hasta un libro y me sentaba allí y hay una piedra ya en plan asiento. Y con ese espectáculo, las puestas de sol son estupendas. Es un sitio estupendo para ver puestas de sol. Cuando el sol se pone ahí sobre el fondo de graus, se ve la piedra del borral, se ve el pantano. Un sitio, unas vistas magníficas. Y hacia el otro lado, pues ves hasta Pera Rúa prácticamente. Ya está en la zona del castillo de Pera Rúa. Pero ves abajo, como he dicho, Torroba Toé. Y un poquito más allá está la aldea Mora, que es otro despoblado que se llamaba Prubaya y que luego la compró un señor que se apellidaba Mora y pasó a llamarse la aldea de Mora y luego la aldea Mora, que no tiene nada que ver con los moros, con los árabes. El nombre era Prubaya. También tengo entendido que algunos dicen que los enterraban a los de allí en Torrobato, pero a mí me han dicho que, y eso parece que perteneció durante un tiempo, porque me he dejado otra casa que hay de camino, a la izquierda subiendo está la casa, la Oliva, que la terrazoala, la Oliva. Y esta casa, al menos parroquialmente, decía misa, el cura de Brustán, porque en Brustán durante un tiempo hubo cura. Y que incluso pudo pertenecer, al parecer, al municipio de Brustán, cuando Brustán tuvo su municipio. Vicente Solano era el cura. Pues el cura de Brustán, porque algún descendiente de la Casa Oliva me estuvo contando, su padre le contaba que el cura de Brustán iba andando a decir misa a estos pueblos. Es decir, a la terrazoala, no sé si tienen capilla, a la Oliva, que tampoco lo sé, y a este lugar donde tienen, y que dependían eclesiásticamente del cura de Brustán. La vuelta, y con esto termino, es un poco más aventurera a día de hoy, porque yo siempre bajaba porque era el antiguo camino, esa pista que he cogido de subida, la abrieron después. Pues el camino se cogía más abajo en la carretera, y por ahí bajamos, pero está de hierba hasta la cintura, sin exagerar. Y si uno no es bueno del camino, no sé si lo encuentra, porque claro, llegas allí y la parte entre las dos casas, está de hierba, está altísima la hierba. Pasas por esa hierba, y como rebando y como puedes, que tampoco, bueno, es hierba sin más. Y luego a la derecha sale el caminete que poco a poco se va viendo, y ya se sigue sin dificultad, aunque hay algún árbol cruzado por el medio. Yo bajaba con la bicicleta, pero ahora no pasaría muy bien. Y este ya sale a la carretera, pero un poquito más abajo. Una vez en la carretera, hay varias opciones. Yo el otro día lo que hicimos fue volver por el mismo camino, es decir, por la carretera a la Terrazuala, hacia Graus, salir al polideportivo. Otra opción es bajar hacia la carretera, y si uno quiere, coge la carretera en el puente de la Lanera y se va hacia Graus. Que eso lo he hecho yo alguna vez, que se te hace un poquito más tarde, un poco más corto. Y otra opción para hacerla más circular es bajar por la carretera, cruzar el puente de la Lanera y volver por el camino de la Bóbila para salir a la calle Serreta y ya por el otro lado de Graus. Por las huertas. Por las huertas, sí. Pues la del otro día creo que salieron, es la más larga, pero entre unas u otras está entre 10 y 12 kilómetros. El otro día creo que salieron 12 kilómetros y medio, la que hicimos nosotros, el desnivel un poco más de 200 metros. Sí, el tiempo ya en que uno quiera invertir, pero vaya, nos costó sobre unas 4 horas y algo, con paradas generosas, porque ahí arriba se está muy bien. La verdad es que es un sitio agradable y con muy buenas vistas de Graus y dentro del municipio de la Lanera. O sea que una excursión para una mañanita, una tarde, antes de que llegue mucho, mucho calor, pero también se pueda hacer a buen ritmo por una mañana temprano para evitar los calores. Gracias. 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 Gracias.